La cruz de los milagros, dejate conducir por nuestra madre de Catí al crecer la fe que recibiste de tus padres y abuelos Ave María Purísima Ahí está viniendo ella La tierna madre de Catí Arriba nuestras banderas, nuestros pañuelos Viva María de Catí Viva la madre de Jesús Viva la madre de los peregrinos Dios te salve María, hija de Dios Padre Dios te salve María, madre de Dios Hijo Dios te salve María, esposa del Espíritu Santo Para vos, nuestro chamamé Nuestro corazón hecho chamamé Para vos, madre de Catí